Mi nombre es Javier Rodríguez, soy estudiante de enfermería de quinto año de la Universidad del Desarrollo. Hoy me encuentro siendo internado aquí en el Hospital Padre Hurtado en la urgencia. Bueno, ha sido una experiencia súper enriquecedora, todos me han acogido muy bien el personal, me enseña mucho. De las herramientas que me ha dado la universidad igual me ha servido mucho en cuanto al trato humano con el paciente, porque eso se recalca mucho a lo largo de toda la carrera. Lo que más me gusta a mí de la enfermería es poder ayudar y salvar gente y ver a los pacientes contentos y superando sus adversidades.